¿Para pagar la colegiatura? No, gracias. No estamos para esos trotes ahorita. Sería del tato. Ay, no. Ahorita te doy una pinche pastilla. No queremos mejor al río. Ya ten un hijo para que se te quite la tentación. Ay, José, ¿cómo chingas? No sabes el dinero y el tiempo, güey. Yo te espero. Miren, los cuates van a cumplir 18. Y ese día me voy a largar de este país. Ya. A los 18 años ya saqué cuatro cachorros de mayores de edad. Adiós. ¿Tu mamá quiere ser abuela? Ay, no. Yo quiero salir y divertirme porque estoy chava. Todavía estoy chava. Y me quieren poner a cuidar chamacos. Que se achonizó yo y acabé. Dos meses más me faltan. Dos meses. Y soy completamente libre. Invítenme, llámenme, reserven, cáenle, jálese, whatever. Ya me formé. Tengo tres hermanos. Sí, es mi mamá. Cuatro chamacos, ya. Adiós. Ya mi vida es mía. Me pertenezco a mí, a viajar, a tomar, a hacer lo que yo quiera. Ya cumplí este de la sociedad, ya tuve marido. Va a terminar teniendo un cachorro nuevo. ¿De vato o de niño? Yo embarazada, no. No, o sea, de que yo... Ay, no. Chica tu madre. Allá, si tú sales embarazada, te vas con el que te embarazó y ahí nos vemos. Te veo cada 15 días y adiós. Ni creas que yo te voy a cuidar, te voy a cocinar, te voy a pagar, achicar a su madre. Yo digo, sé, yo no tengo por qué cuidar a nadie. Yo lo cuido, dice mi tía. Ay, no. Va a salir bien culerito el chamán. Tía, tengo solo una hija, me recomiendo tener más. No. Amadura y diviértete y cuida esa que tienes. Te estás ahorrando 50 mil de colegiatura. Y no, pa' que venga un pinche nopal y las embarace. Ay, no. Adiós. Mejor mierda. ¿Tiene el novio tu mami? No, quiero uno. Háganme un date o algo. Un toque, veniento. ¿Qué dicen los güeyes que no... Ya me dijo color nopal. No, no. Es que hay gente muy guapa de facciones, sacas. Bonitas facciones. Pero hay... O aunque no sea guapa, pero cae bien. Y el vato culero, jodido, y cae gordo y prieto. Ay, adiós. No, no chinguen. ¿Quieren agarrarla uno para mejorarles la especie? ¿Se dejan caer? Pues no. Pues no, la chinguen. ¿Alguna gracia debe de tener el chamaco? Mamón. Se cree la mera punta del tren. Pulero, codo, a lo que yo veo. Un carácter así que se cree la mamada. Ay, no. Aquí la punta del tren soy yo, en mi familia. ¿Ya no te quitó el estacionamiento? No, ya no. Le va a llegar el pedradón al cactus. Ay, el cactus. Ya todo el mundo le llama, le apodan el cactus. Nadie sabe quién es cactus. Tú sí sabes y yo sí sé. ¿Por qué cactus? No, pal, güey. No está feo. Para mí sí. Ay, tus vatos están más empinados. Parece chino culero feo. ¿Están hablando de Magali? No. Va a salir un chamaquito así todo. ¡Ya! Con ojos así rasgados. Ay, no. No, ese no es Magali. Magali está chido, chidito. Magali, mi mamá quiere a mi Magali. Ah, me lo ando sumando al Magali. Es mi Magali. Pero él dijo que era mi novio. Pero lo dice por permiso. Sí, es tuya, es tuyo. Pero él dijo, es mi novia. O sea, es doble intención, ¿sacas? O sea, no es cierto. Él dijo, dijo, es mi novia. Yo no dije. Yo no ando de volada. Ay, no hayas cómo taparme. Magali está chido, jajaja. Magali está chido. ¿Qué comparas? ¿Un Ferrari a un pinche bocho? ¿Nas que ver? ¿Es mejor llorar en un Ferrari? No me quiere. Pero le aceleras. No me ama. Y en el bocho, el niño llorando, metiéndole el pinche. El cambio y sin clima. Y primera, segunda, tercera, cuarta, reversa. Yo prefiero llorar en el Ferrari, sobre. Y no soy interesada. Sé lo que valgo. Amo a tu mamá. Tiene, mira, para empezar, tiene que darte más de lo que te doy yo. Esa Magali ha de tener mucho money. No. Está todo que ver. Todo que ver. Todo que ver. O sea, si me embarazo de Magali. No, de nadie. No te vas a embarazar de nadie. Si te embarazas es achingar a tu madre de la casa con vestido blanco y ahí. De Magali. De nadie, sí. Yo no quiero hijas solteronas. ¿Viviendo conmigo? No, gracias. El niño debe de tener su papá. ¿Qué piensas de Julián? Otro pedazo de miércoles. No me cae a mí, es tu tipo, tu estilo. Como que dijeran, a ver, los que más valen ver, agarra los bolsos. Tú enamórate del cactus, tienes la bendición. Ay, no. ¿Quién dijo eso para bloquearlo? Ay, sí estaba feo ese, maná. Tan rojete y no te parece chino, tienes los ojos así, bélicos, bélicos, excéntricos. Tu voz de malas. Ay, a mí me gusta. Ay, no. Tú te enamoras de lo que ves, superficial. No estamos para niños. Tú cómo chingas con un chamaco. Vente a trabajar a una perra guardería y se te quitan las ganas. Cagados, miados, llorando, chingui, chingue. Que la tía nos cuente de sus amores. Ay, no. No estoy para contar ahorita, amores. Tuve muchos. No, amores. Que querían conmigo, ligues. O crotch, o un cepa a la chica, ¿cómo le digan? ¿Cómo le decían antes? ¿Cuándo querían contigo? Tú quedante. No, pero antes. Era, ya te la cantó el güey. Ya te la cantaron. En vez de que ya te llegó, es ya te la cantó. ¿Qué se siente? Ay, se me fue. Pretendientes. Pretendientes. Tuve muchos pretendientes. Muchos, vamos. A kilos y a montones. Y todavía. Ahora se les llaman crushes. Crush. Jueguen un, ¿qué se siente? Ay, no. Chiquen a su madre, el hoyo me caliento. ¿Qué se siente tener una hija tan rockstar? ¿Qué se siente tener una mamá toque de herds? No, te preguntan. Ah, pues, pregúntale a mi mamá. Ay, 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 ay